Hoy vamos a la finca a dos cosas A comernos un super sancocho de costillas Y a recibir ingenieros expertos en establecer sistemas de riegos para la finca Acompáñennos Mucho gusto Eber, comisiones Además, Aquacor presente en ADN Roca Así es, bienvenido Cristi Gracias, gracias Eber ¿Cómo vamos acá con el sancocho? Ya casi, ya casi está Los ingenieros están cansados de tanto caminar No me imagino Me parece que deben estar viendo No, ahora vamos a hacer un guaragua para que tomen antes de irse Una aguapanela Sí, y cuando ustedes regresen ya la sopa Si no están, están bastante adelantadas Listo ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir ahora es Vamos a verificar el pozo Cuáles son las condiciones del pozo que tenemos actualmente Y poder calcular realmente qué tipo de equipo se puede utilizar aquí ¡Japi, todavía estoy activo! Bueno, estamos calculando el metraje del pozo A la fuente de electricidad que queda allá al fondo Este ya el pozo, como tal Ajá, mi vida Bueno, pues está listo ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A medir la profundidad del pozo Dicen en teoría que tiene 40 metros Bueno, mi amor ¿Cuánto tiempo calculas tú que esté el sancocho? Mínimo 40 minutos Te lo voy a dejar armadito en 3D Para que cuando vengamos sea... Dale, nada más almorzado No tanto por mí, sino por la visita Jaja, dale Con el fogón en 3D agregamos las verduras Si ustedes estaban sofocados en la loma esta, que es una lomita Yo no me los pinto a ustedes ahora ya Jaja, jaja Jaja, jaja Bueno, aquí quieren demostrar que son capaces de abrir un portillo de... Un falsete Jaja, 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 jaja Jaja, 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 jaja Jaja, 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 jaja También vamos aquí a medir la profundidad del pozo A ver cuántos metros tiene en estos momentos Nosotros creemos que tiene 60 metros Pero hoy es que vamos a ver ¿Estos metros? 50 metros O sea, hasta ahí llegamos Sí, porque llega el flexómetro a 50 metros Pero debe tener más Porque va bajando muy libre Probablemente sí tenga los 60 60, 70 metros Pero Fabián Poveda ¿Conclusión? La conclusión es que aquí el terreno sí es óptimo Para poder instalar un sistema de paneles solares Que mantenga la constante energía de alimentación de la bomba Que se va a suministrar acá Se recomienda pues una altura de 2 metros Que es la que salga... Sobrepase los árboles Sobrepase los árboles para que la... ¿El sol? Sí, la temperatura y el sol Nos mantenga digamos que constante la... La carga La carga de la... La que pegue directo en el panel Exactamente, en los paneles ¿Cómo se siente hasta el momento? ¡Mamado! El Cristian salió de eso Un pedazo de panela, les caería bien En este momento estamos midiendo la altura de esta loma Para calcular la bomba O el caballaje de la bomba que vamos a necesitar ¿Cuántos metros total hay de la loma al pozo? 180, 180 metros Con una proyección de error De 10 a 10 metros Ok 200 metros Por el ángulo de inclinación Entonces están preparados ahora para el Sancontro Hasta más Hasta más Mi vida ¿Qué era lo que me iban a cobrar? ¿Qué era lo que me iban a cobrar? ¿Qué era lo que me iban a cobrar? No Yo venía y me estaba diciendo que acércate patro Te voy a cobrar la hechura de la sopa ¿Cuántos? ¿De qué manera me iban a cobrar? Ah pues Hecho O checante O checante ¿Cómo la ven? No Hasta ahora se ve bien Excelente Vamos a ver Pero oye Vamos a hacer la prueba No, no No, pero mire Ever No, no, no Usted está acostumbrado a esta cuchara A mí Esto es nuevo Esto no es nuevo Esa tecnología usted no la maneja No ¿Dónde está el curso? ¿Dónde hizo el curso? Allá es el curso Oye, si yo soy también de pueblo ¿Qué tal la sopa en ADN Rock? Vea, no me cabe más Donde tuviera otro estómago pedía más Imagínate Si no hay volteado de jugo Que yo siempre que como tomo jugo Imagínate como Mira Se le va a unse al ombligo para afuera Ahí está el guarapo esperando y nada Pero mira Oiga, del 1 al 10 Excelente 11 Súper rica Sí Del 1 al 10, 11 Objetivo Objetivo No porque estemos en cámara No, no, no No es por pena No es por pena Ni porque está No es por pena Porque si no tuviera pena Te voy a pedir ahora para llevar No, joder, mi amor Qué puyazo Ah, mi vida Tener la totumita de your lady Y eso es para empezar No, mi consopase, busquenme ¿Quieres ir a ver para ver otra vez en la loma? Acá lo que hay es cliente que visitar Vamos a visitar los auditas para esperar a la comida De la visita de Aquacor ¿Qué recomendaciones nos hacen? ¿Cuál es su diagnóstico? Damos el siguiente dimensionamiento Necesitamos una bomba de 3 caballos de potencia Que sea alimentada con energía limpia Con energía solar Creo que con este equipo Podemos buscarle solución A los proyectos que tienen ustedes Como ADN Roca Y puedan realmente buscarle solución A cada una de las necesidades Que están buscando No, no ¡Gracias!